Siempre estamos pensando en que primero deberíamos reducir lo que generamos, la verdad es esa, después pasar al poder reutilizar lo que tenemos en casa y después pasaríamos a reciclar. Y bueno, habíamos pensado con las chicas de Educadoras de las Salas Cuna, que ellas también me estuvieron acompañando en la difusión del programa, armar un taller navideño con materiales para reciclados, para niños y niñas, que va a ser en Plaza Dic, desde 18 a 20, que ya el calorcito afloja un poco, nos vamos a encontrar ahí para armar algunas cositas para el adornito del 8 de diciembre que podamos reutilizar, por ahí despertar alguna chispa de que en casa después los niños se puedan poner a hacer algo más. ¿Los niños con algo en especial o nada? No, nosotros vamos a tener los materiales reciclados que vamos recolectando así en la planta, pero bueno, también si tienen en casa algo, alguna lanita, alguna tapita, cosas que están guardando, porque uno siempre por ahí va con esta idea de reutilizarlos, lo pueden llevar para por ahí, si se les despierta, pueden usar esos materiales que llevan.